En Pachacútic dicen que les tomó por sorpresa que se haya entregado el habeas corpus en grupo. Nunca antes hemos visto este tipo de acciones judiciales. Si alguien pide un habeas corpus, pues o se lo entregan o se lo niegan para quien pide. Pero nunca se ha extendido eso para terceras personas. Sostienen que detrás de esto está el correísmo con un propósito. Por eso el juicio político a la Judicatura. Terminar con el actual Consejo de la Judicatura, nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y con un nuevo Consejo de la Judicatura asegurarse que todos los jueces cumplan estos mandados de UNES. Esto dicen debe servir para realizar reformas a la normativa de la función judicial. Los límites en los que tiene que actuar la justicia constitucional. Ese es el tema de fondo que hay que ver aquí y por supuesto que es un tema que se va a abordar dentro de las reuniones que tenemos previstas en la bancada porque podría estarse desnaturalizando. A esto se suman otras bancadas legislativas. El error es inexcusable. Juez que no obedecía el dictamen de una autoridad de gobierno. Primero es el tema del Consejo de la Judicatura, el juicio. Creo que es fundamental, creo que es clave. Desde la Judicatura sostienen que se debe aplicar la norma para los operadores de justicia y a los ciudadanos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.